Bueno, os enseño dos revistas que me compraba, una es esta que es la año 0, la número 6287 que vale 3,90 y lo podéis ver, y nuestra portada de Atlántida está en Canarias, aparte de otras muchas cosas que ahí podéis ver, y también me compré la revista Gramour, la de junio, que trae en portada Cameron Díaz, y podéis ver ahí 180 lux de verano perfecto, es el número de junio, normalmente vale 1,80, pero yo me compré la opción de 3 euros, porque venía con esta crema, podéis ver ahí, que es Professional Measling Exteren 3, que dice crema facial de hiperacción, que dice que es hidratante, antialoguas y nutritivos, y 3,50 mililitros. Bueno, si os queréis, si queréis ver más compras al mes de junio, quedaros aquí conmigo. Bueno, os enseño cuatro cositas más que he comprado, una de ellas es en las tiendas casa, me he comprado esta vela, que viene así en este frasco, que trae como la forma de un panal de miel, así en rombos, es de citronera mango, no sé si trae cuánta cantidad trae, no, no lo trae, bueno, las tiendas casa, y me valían 2,25 euros, y es que huele genial, huele muy, muy dulce, me encanta, ya os diré si una vez encendida, sigo oliendo o no. Y luego en Mercadona me he comprado 3 cositas, una de ellas ya la conocéis, que son estas velas con galletas, con olor, galleta de miel, de la marca Relebi, que tiene dos vasos, que huele genial, costaba 1,35 y trae 2, y dice que dura en torno a 15 horas cada una, y sí, es cierto que dura aproximadamente eso. Luego otra cosa que ya me había comprado con anterioridad, que me enganchó Hello Kitty Tania, os dejaré su canal por aquí abajo, me estoy viendo, perdón por mis pelos de locos, estas bandas de cera fría especial, cara y pequeñas zonas, para piel sensible, Hello Kitty Tania, lo que dice es que las meten en el microondas, lo que hago es estar un rato haciendo así para que calenten un poco, trae 12 como veis ahí, cuesta 1 euro. Y también me he comprado este desmaquillador de ojos de la marca Belly Plus, que es limpieza específica, desmaquille suavemente párpados y pestañas para todo tipo de pieles, trae 125 mililitros, es de estos que se abren apretando aquí así, y costaba 1,65 y bueno, si queréis saber más compras, pues quedaros a verlas. Bueno, os voy a enseñar dos cositas más que he comprado, una de ellas es este libro, que es de Chacal de Frederick Forsyth, me había leído el de Odessa y me encantó y por eso me lo compré, vale 5,95, como veis está marcado como de Select y es de la editorial de bolsillo. Y también por último de las revistas de este mes, me he comprado esta revista, la revista más allá, que es la número 304, podéis ver ahí el precio de 4,50 y que no estoy en portada, pues los enemigos del Papa, se está preparando una conspiración contra el Vaticano y bueno, si queréis que... Bueno, me he comprado tres cositas más en los chinos, una de ellas es esta libreta, que me la he comprado pues para apuntar todas las ideas de los vídeos, porque actualmente lo tengo también en la agenda mezclada con otras cosas y lo que yo tengo en la parte, es así, un tono verde de la marca Amigos y por dentro es así de cuadrículas de estas hojas que se pueden arrancar si quieres, que los tengo de varios colores y me costó como podéis ver aquí, 1,20. También como me escribo con varias gente, me he comprado sobres de colores de esta normalidad en verde, en cámara parecen menos verdes, pero son un verde chillón. Es un paquete que trae 10 de esa marca de ZEC y me costó, creo que lo podéis ver ahí, 80 céntimos. Y por último, que ya me lo he comprado más veces, son estos bolígrafos de tinta líquida, que vienen 10, son de la marca Eloyben, creo que lo podéis ver ahí. Los uso mucho para estudiar y aunque se acaban muy pronto, me encantan. Y como veis ahí en el precio, pues valen 2,50. Y bueno, si queréis ver más cosas... Bueno, continúo con el vídeo, os voy a enseñar tres cositas que me he comprado. Lo primero ha sido este pack, creo que lo veis ahí, que viene pues un bote para colonia, que es estos que le quitas el tampón y de apretar. Y luego vienen, pues dos botecitos así pequeños, sí, ideal, pues para cremas, polvos o lo que sea. Y me viene ideal porque como viajo mucho a Madrid de vez en cuando, pues para no andar con los botes enteros de todo, me viene muy bien para viajes. Lo compré en los chinos y me valió 1,50. También me compré este libro, que es Heridas emocionales, de Bernardo Stamateas, de la edición editorial B de Bolsillo. Ahí lo podéis ver. Y me valió 6,95. Y por último me compré esta revista del jueves, que trae en portada esto. Es el número 1933 y cuesta 2,50. Ahí lo podéis ver. Bueno, en Canarias 2,70. Y esta es la semana 11 al 17 de junio. Y bueno, si queréis ver más cosas, pues continuad viendo el vídeo. Bueno, os enseño tres cositas más que he comprado. Lo primero de esto, la revista del jueves. Esta es la semana del 18 al 24 de junio. Número 1934 y vale 2,50. Podéis ver ahí. Y nos trae en portada la selección española, haciendo un poco de chiste. Otra cosa que me he comprado es que el cargador del móvil se me estropeó y no me entraía en garantía porque entra 6 meses nada más. Y me he comprado este, que es universal, que vale 3 euros. Es USB. Bueno, os lo voy a abrir para enseñároslo. Y bueno, nada, es muy sencillito. Es así. Y para meter ahí el USB. Lo compré en los chinos y me costó 3 euros. Lo podéis ver ahí. Y la última cosa, como todavía estoy poniendo, habituando un poco la casa a mi gusto, me he comprado este cuadro. Es así, es como tipo manga, con los duradores para pintar y la imagen. Y me costó 5 euros. Lo compré en los chinos. Entonces voy a pintarle y lo voy a colgar en mi habitación. Y bueno, si queréis saber más compras, pues ya sabéis que daros... Bueno, dos cositas más que he comprado. Una de ellas son este pack de cerillas fósforos, que vienen 3. De la marca 3 estrellas. Bueno, trae cocina fósforos largos. Cada uno contiene 100, cada paquete. Los compré en el supermercado y me costaron en torno a 80 céntimos. Y luego también me he comprado este pack de champú de Timotei, de reparación intensa, para cabello seco dañado. Vale a 2,99 y lo cogí porque me traía de oferta el acondicionador. El champú es de 400 mililitros y el acondicionador de 300. Son ambos de reparación intensa. Lo que más me gustó es que trae 0% para venos y colorantes. Y bueno, ya os contaré en productos acabados qué tal. Bueno, os voy a enseñar unas revistas que me he comprado. La primera es esta, es año 0, es del mes de julio. Lo que sé, ahora finales de junio. La primera es el número 7, 288 y vale 3,90, lo podéis ver ahí. Y nos trae en portada Estados Unidos, se prepara para el fin de la civilización. Trae eso. También me he comprado correspondiente al mes de julio la revista Enigma, que es viajes para nadormar, lugares encantadas para pasar una noche en vela. Se parece a esa portada. Es el número 224 y vale 3,90, lo podéis ver ahí. Luego me he comprado la revista Glamour. Creo que es ahí, nos trae en portada Maya Salamanca. Creo que no trae alguna muestra dentro de Dolce Gabbana y tal. Y nos venía con este bolso que voy a abrir ahora para enseñaros. Este es correspondiente también al mes de julio. A ver si se voy a abrir por aquí. Perdón por el ruido del plástico, eh. La revista es así, nos trae Smile con ese icono. Tiene asas que son así un poco duras. Había más modelos, o sea, más colores. Creo que lo había en azul. Bueno, por dentro es así. Lo único malo que no trae cremalleras para hacerla ni nada. Este es mi gato. Y bueno, no os lo dije. El precio de la revista Glamour con el bolso era de 3,50 euros. También en revistas me he comprado la Goma. Que corresponde también a Julio. Me compré en formato pequeño. Que vale 1,95. Lo podéis ver ahí. Y que nos trae una muestra. Os diré ahora de qué es. Se la abro. Es una muestra de protección solar. Que previene y colige los pigmentos de la piel. Y también previene y colige los puntos negros. Es una muestra de la marca Rock. Creo que lo veis ahí bien. Que nos trae... Mi gato quiere salir en cámara otra vez. Lo que no trae... Lo que no veo es de 5 mililitros. Es lo que estaba buscando. Creo que lo podéis ver ahí. Y bueno, si queréis ver más cosas, pues quedaros aquí conmigo. Bueno, y acabo las compras de este mes de junio con 3 cositas que he comprado. La primera de todas del cuadro que os enseñé que estaba haciendo que era así tipo manga. Me hacían falta más colores. Y me he comprado estos. Desde ahí que hay diferentes colores. Vienen 6 y me valían 1,50. Creo que lo podéis ver ahí. También me he comprado otra de las de estas. De las tiendas casa. De spas de citronela a mango. Huele genial. Y me valió 2,25. Seguramente la sacaré en algún producto acabado. Ya que la otra la estoy acabando. Y por último, necesitaba, porque se me estaba acabando el que tengo, jabón de manos. Y lo he comprado de esta marca. De IFA Unia, jabón de manos manzana. Con extracto de aloe vera. Trae medio litro. Creo que lo podéis ver ahí. Y no he llegado a 80 céntimos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a me gusta. Suscribáis a mi canal. Que lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y como siempre, pues muchas gracias.